Buenos días amados hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy les traigo un tema muy bonito amados hermanos, para alentarnos, para motivarnos a seguir adelante. Está en primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, dice, Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. ¿Cuántos lo creen que no es en vano? Amén. Vamos a orar amados hermanos. Gracias, amado Dios, por esta palabra, Señor, que tú el día no vas a hablar, Padre. Gracias, amado Padre, por tanto amor, por tanta fidelidad, por tanta misericordia y por la paz que tú pones en nuestro corazón, Señor. Te pido, amado Padre, por amor a tu nombre, Señor, que tú tomes el control de todas las cosas que van a acontecer en estos momentos. Tú conoces los corazones, las situaciones que están pasando cada uno de mis hermanos y hermanas en estos momentos, Señor. Así que, Señor, por amor a tu nombre, te pido que tú les hables a su vida, Padre. Ellos están aquí con una intención de escuchar palabra tuya, escuchar una palabra que los fortalezca, una palabra que los aliente a seguir adelante, una palabra que los motive, que los consuele, que los fortalezca, amado Padre. Así que, amado Dios, háblales, háblanos a nuestra vida, amado Padre. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra siempre es para ti, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como bien hemos lecturado aquí en el pasaje de Primera Corintios, capítulo 15, versículo 58, que nos dice que estemos firmes y constantes. Amén. Eso nos dice que estemos firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor. Amado hermano, todo lo que tú puedas hacer para Dios, todo lo que tú puedas invertir para la obra de Dios, sea económicamente, o sea conocimiento, o sea tiempo, o lo que fuera. Todas esas cosas, amado hermano, que dice aquí, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso tenlo siempre presente. Todo lo que tú puedas hacer para la obra de Dios no es en vano. Tal vez las personas o tus hermanos en Cristo no valoran las cosas que tú haces. De repente no valoran el tiempo que tú inviertes en la obra. No valoran el dinero que tú haces. No valoran el conocimiento que tú ofreces. Tal vez no, amado hermano. Tal vez ellos sí no valoran. Pero Dios valora todo lo que tú haces. Dios valora todo lo que tú haces por Él, por su obra. Por eso te dice acá que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, dice su trabajo. No es en vano. Así que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que seguir? Es seguir firmes y constantes. Y dice firmes, amado hermano. No tambaleando. No ir de un lado para otro lado. Dice estar firmes y constantes. Constantes. Simplemente permanecer en la obra del Señor. Simplemente siempre pensando de qué manera puedo crecer en la obra del Señor. Eso es lo que te dice nuestro amado Dios. Que seamos firmes y constantes. Firmes para que seas una persona o un hermano en la obra de Dios estable. Que no se mueva de un lado para otro lado. Que no se deje mover por los sentimientos. Que no se mueva emocionalmente. Sino que se mueva por convicción, por conocimiento, por amor. No por emoción. Porque el día que ya no está esa emoción en su corazón, deja de ser la obra. Y eso es lo que no quiere Dios. Dios busca personas estables, emocional y espiritualmente. Y que seamos constantes. No un día sí y el otro día no. No un mes sí y el otro mes no. Dios quiere que nosotros seamos constantes. Firmes. De igual manera, así como tú te trazas un proyecto. Y no paras hasta lograrlo. De igual manera son las cosas de Dios. Trazate un proyecto. Y di, mire, en este mes voy a repartir folletos para que las personas vayan a la iglesia a congregar. Y te lo propones y lo haces. Dirías tu plan, cómo lo vas a hacer. Si vas a salir sola o sola. O vas a ir acompañado. Pero lo cumples. Eso es ser firme en una decisión. Eso también es ser firme en un proyecto que se planea. Entonces Dios quiere eso. Están firmes. Firmes también bajo la palabra de Dios. No solamente digamos, a ver, voy a creer el texto 58, bueno el 57, como no me conviene, mejor no lo tomo en cuenta. Y así sucesivamente. No. Firmes en la palabra de Dios. Dios creyendo todo lo que está aquí. Y poniéndolo por obra. No solamente poniendo por obra lo que nos conviene. Sino poniendo por obra todo lo que está escrito ahí. Todo. Todo. Porque acuérdate. Dios no dará por inocente al culpable. No lo va a hacer. Dios es un Dios justo. Así que nosotros tenemos que estar firmes y constantes en la obra de Dios. Dios creciendo, dice, mira, creciendo en la obra del Señor siempre. Dios quiere que tú crezcas. Tanto en conocimiento, tanto en economía, tanto espiritualmente. Dios quiere que tú crezcas. Dios no te quiere ver siempre. Digamos de tu casa a la iglesia, a estar sentado y de la iglesia para tu casa. Dios no te llamó para que tú calientes asientos en las iglesias. Dios no te llamó para eso. Acuérdate, nosotros somos cabeza, no cola. Tú tienes que estar pensando de qué manera puedo crecer en la obra de Dios y darte cuenta en las cosas que tú estás fallando. Si de repente no tienes mucho conocimiento, ok, proponte. Estudiar y escudriñar su palabra. Ahora, proponte, voy a leer la palabra de Dios para así enterarme las cosas que ha hecho Dios antes. Para así ver las maravillas que ha hecho Dios antes. Si no, ¿cómo vas a conocer a tu Dios que tú sirves? ¿Cómo proclamas a un Dios que tú no conoces? ¿Cómo hablas de su gran amor de Dios si tú no lo conoces? Y mucho más aún si ni siquiera lo has vivido en tu propia vida. ¿Cómo hablas de que tú sirves a un Dios misericordioso? Si no has experimentado la misericordia de Dios en tu vida y ni siquiera conoces la misericordia de Dios que ha expresado ante tus antepasados. ¿Cómo tú hablas de eso? ¿O simplemente tú repites todo lo que tú escuchas de tu hermano? Todo lo que tú escuchas en una prédica lo repites. ¿Pero lo has experimentado? Por eso Dios quiere que nosotros crezcamos constantemente en su obra. Con esa misma razón de que nosotros podamos experimentar todas las cosas que dice aquí en la palabra de Dios. En la palabra de Dios dice que Él nos va a suplir nuestras necesidades. Pero ¿cómo tú puedes hablar si tú no has experimentado eso? ¿Cómo tú puedes hablar y decir si Dios suple nuestras necesidades siempre y cuando nosotros lo buscamos a Él primero? ¿Pero cómo tú hablas de eso si tú no lo has experimentado? ¿Me entiendes? ¿Cómo uno puede enseñar o hablar de algo que no conoce? Por eso tú tienes que crecer en la obra de Dios. Porque si no siempre vas a estar con el pretexto de decir no. Yo no puedo salir a predicar porque no sé mucho la palabra. Yo no puedo ir a evangelizar porque yo no conozco mucho la palabra. Y porque tengo miedo. Pero la pregunta aquí es. ¿Cuándo entonces vas a poder darte el tiempo de estudiar la palabra o de aprender? ¿Nadie lo va a hacer por ti? Eres tú quien tiene que tomarse el tiempo de poder escudriñar las palabras. De estudiar la palabra de Dios. Acuérdense amados hermanos que Dios trabaja de manera personal con cada uno de nosotros. Porque Dios tiene planes y propósito con cada uno de nosotros diferente. El propósito que Dios tiene en mi vida no va a ser lo mismo que Dios tiene el propósito en tu vida. No es lo mismo. Por eso Dios trabaja de manera personal con cada uno de nosotros. Pero ¿cómo piensa trabajar Dios contigo si es que tú no lo buscas? ¿Cómo Dios piensa trabajar en tu vida si es que tú no estás creciendo en su obra? No estás creciendo ni emocionalmente. Perdón. Ni espiritualmente. Ni en conocimiento. ¿Cómo Dios va a trabajar en tu vida? ¿Cómo te va a hacer crecer Dios en sus cosas? Si no, no estás firme ni constante en sus cosas. Si eres una persona que, a la semana, un ejemplo, a la semana, hay cuatro veces para poder ir a la iglesia a congregarse. Y de las cuatro veces vas dos veces. Algunas veces vas una vez. O algunas veces no vas ningún día. Porque no eres firme ni constante. Eres de esta manera, sí. Así eres. Unas veces vas, otras veces no vas. ¿Cómo pretendes que Dios haga la obra en tu vida si es que eres así? Hazlo, hermano, hermano. Hazlo. ¿Sabes por qué? Porque dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, amado hermano. No es en vano el tiempo que tú le dedicas. No es en vano el tiempo. No es en vano económicamente todo lo que tú inviertes en Dios. Las ofrendas, el diezmo, lo que aportas para los hermanos que van a misión. O para alguna ayuda social, no lo sé. No es en vano todas las cosas que hacemos. Porque todas las obras que hagamos para la obra de Dios, Dios lo está anotando en el libro de las obras. Porque acuérdense, Dios nos va a pedir a cuenta por todas las obras que hemos hecho aquí en la tierra. Pero no vamos a ser salvos por eso. No, porque Dios a ti te creó para hacer buena obra. Pero no vamos a ser salvos por eso. Nosotros somos salvos por haber creído en nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. Pero también tenemos que poner por obra su palabra. Porque Dios no va a pedir cuenta por eso. ¿Qué hiciste con todos los bienes que yo te di? ¿Ayudaste al necesitado o no? ¿Qué hiciste con el tiempo que estuviste libre sin hacer nada? ¿Invertiste en mi obra o no? Y así sucesivamente Dios te va a pedir cuentas. Amado hermano, todo lo que tú hagas, todo lo que tú trabajes para el Señor no es en vano. Dios te va a recompensar cada minuto, cada segundo. Todo el tiempo que tú inviertas en su obra Dios te lo va a recompensar. Dios no es deudor de nadie. Dios te va a recompensar, amado hermano. Así que te invito y te aliento a que sigas adelante. Si estás trabajando en una obra, sigue adelante a pesar que ahorita no veas frutos. Sigue adelante, no te desanimes. Dios está ahí contigo. Dice la palabra que Dios pelea cada una de nuestras batallas. Dios está adelante. Dios está adelante tuyo abriendo camino, peleando por ti cada batalla. Así que no temas ni desmayes, porque tu Dios está contigo. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, amado Padre, por esta palabra, Señor. Ayúdanos, amado Padre, a estar firmes y constante en tu obra, en tu palabra, Señor. Y en todas las cosas que podamos hacer para ti, ayúdanos a estar firmes, amado Padre. Muchas veces, amado Dios, nosotros no somos firmes ni constantes en tu obra. Muchas veces vamos a tu casa. Muchas veces oramos y lecturamos tu palabra. Pero luego lo dejamos de hacer porque nos desanimamos. O porque nos distraemos con otras cosas banales del mundo. Perdónanos, amado Padre, porque eso no es lo que tú quieres, Señor. Perdónanos, amado Dios. Te pido, amado Padre, que nos ayudes. Ayuda a cada uno de mis hermanos y a mí, Señor, a seguir mejorando y a trabajar para tu obra. Porque el día de hoy hemos aprendido de que todo lo que trabajemos para ti y para tu obra no es en vano. Tú nos darás recompensa, Señor, conforme a las obras que hayamos hecho. Tú nos recompensarás por todo el tiempo que hemos invertido en tu obra, Señor. Gracias, amado Padre, porque digno eres tú de toda gloria y de toda alabanza. Alabado sea tu santo nombre, mi Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por todo. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas un excelente día el día de hoy. Bendiciones. Amén. Bendiciones. 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 Gracias.